En la mañana de este viernes se desarrolló la fase 3 del desalojo del corredor del Jarillón del río Cauca. Hasta el momento se han recuperado 1.100 metros lineales del dique ubicado al oriente de la ciudad de Cali. Elisneider Brenner, líder del plan Jarillón, manifestó que se encontraron contradicciones en comparación con los anteriores días. Hoy estamos en la tercera jornada de este operativo y nos demuestra esa tercera jornada que tenemos muchas contradicciones frente a lo que aquí sucede. Mientras en la primera jornada salían familias expresando que vivían aquí, colocaron a los niños al frente, tocó suspender el primer operativo para garantizar esos derechos de los niños. La segunda jornada hubo unos enfrentamientos incipientes y hoy de manera misteriosa no tenemos a nadie viviendo acá, nadie pernoctando acá. Tal vez nos han salido el día de hoy dos familias en los últimos 400 metros que hemos intervenido el día de hoy. Esto es lo que demuestra es que se aprovechan de una condición, se aprovechan de muchas necesidades, de muchas ideas, de las responsabilidades estatales para venir a afectarnos esta infraestructura que es sagrada para la ciudad. Asimismo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, informó que las personas que están loteando estas zonas o que hacen parte de un proyecto de vivienda y pretenden seguir en el Jarillón serán judicializadas. Judicializadas. Si una persona divide el lote para vendérselo a otras personas, si una persona ya recibió el subsidio de vivienda y vuelve a invadir el lote o si una persona quiere conseguir vivienda a partir de esta acción de hecho de invadir el Jarillón va a ser judicializada. Yo realmente tengo que invitar a la sociedad en su conjunto a que sea consciente de la importancia de protección del Jarillón y no permitir su invasión. Después de completar la recuperación de los 1.300 metros, los operativos se dirigirán a la parte baja que colinda con el río en la zona boscosa. Recordemos que este desalojo ha tenido la participación de 12 instituciones y cinco secretarías de la administración, pues con el plan Jarillón se busca reforzar el dique y la protección contra inundaciones a Cali. Si se presenta una, al menos 900.000 personas se afectarían directamente.